Cuatro personas murieron soterradas durante la noche del jueves 20 y madrugada de este viernes 21 de junio. A la fecha, Protección Civil contabiliza 19 víctimas mortales durante la emergencia por las fuertes lluvias que han afectado a El Salvador durante la última semana. En la colonia Quirós, distrito de Soyapango, en San Salvador Este, dos niñas de 5 y 7 años de edad murieron luego de que un talud de tierra y el colapso de un muro cayera sobre su vivienda. Los padres de las menores fueron rescatados con vida y trasladados a un centro hospitalario por equipos de primera respuesta que atendieron la emergencia. Además, en las primeras horas de este viernes, Protección Civil informó de la muerte de otras dos personas, quienes quedaron soterradas tras el colapso de un muro sobre su vivienda en el cantón Quetzalapa 1, distrito de Panchimalco. Las lluvias en el país, causadas por los remanentes de una depresión tropical en el Golfo de México, se han intensificado durante las últimas horas, causando varias incidencias en todo el territorio. Con imágenes de Francisco Alemán y Michael Hueso, este es un informe para la prensagrafica.com.